Entonces, ¿dónde está? Ahí o acá? Aquí. Ok. Muy bien. Ahí estamos. ¡Arriba, los amores, señores! Yeah. Y entonces tengo un regalito para todos ustedes. ¿Está cargada poderosamente? La playera de la María José. Autografiada por la María José. Ok. ¿Cómo está este lado? Ahí en el centro se me pusieron. A ver, ahí va otra vez. A ver. Hasta hicimos la ola, ¿viste? Vamos a hacer la ola otra vez. Ay, no, che, che. Préndeme. Che. Préndeme la luz, che. No veo. Y el che así de... Espérate, josa, espérate. No sé qué pasó. Se mojaron los cables. No. Che. Ok, que dice que no. Dice el che que no. Pero entonces... Pero entonces... Ah. Ahí va. Ah, ok, ok. Que sí, definitivamente se mojaron los cables. Ok, voy al centro. O sea, el centro sesgado. El centro sesgado. Solo, solo. 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 Vamos a darle antes de que se nos apague la luz. Porque se mojaron los cables. Señoras y señores, muchísimas gracias. Recuerden que yo siempre, siempre seré su amante. Gracias, la voz de Moreno. Gracias, la voz de Moreno. Tú Chupabe, me entretene. Estás cerca del respecto del banco de ver. Ella no es como jamás. Ella no quiere nada. Ten como trotón. Tengo sus noches y sus pasión. Sus fantasías y dolor, seré Dios. Aunque te duela Soy la que en tus camas no son Bueno, ni de amor es otro Pero soy tu madre, soy tu amante La intuición lo seguí Cuando sientes celos no estás loca Voy a enterarte Explique quién eres El de ti está aburrido Y a mí me cae en sí Ojo de ti no soy un dulce aquí Siempre le sabe que Siempre le sabe que Que con tus noches y tus Parecían sus fantasías Hoy soy el sol Aunque te duela Soy la que en tus camas En tus camas no se le digan Por el sol En tus noches y tus No manto tus fantasías y fases que te van a ganar hoy, aquí te llaman a todos abiertos en tu cerebro y en mi amor el dolor, el dolor, el dolor me quieres llamarte, llamarte hoy, en tus ojos, en tus ojos en tus fantasías y fases que te van a ganar muchísimas gracias chicos, gracias, gracias después de muchos años de estar aquí es un placer, muchas gracias gracias a tu director musical Dani Loyo gracias a todos los músicos gracias a mis bailarines hermosos, gracias a toda la gente del staff a la gente del caos gracias a los de Moreno, los amo dólares, gracias a todosvor Bueno, pues se terminó todo el evento, aquí estaba de este lado en la parte de arriba, no me dejaron grabar ahí adentro, me dijeron que no podía transmitir por políticas de la seguridad de la María José, pero bueno, ya tuve aquí un ratito, aquí en el sexto lado. ¿Qué le parece esa moda?